El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria Y lo que no se espera en los próximos días no solo en México sino en el ORBE Antes permítame comentarle que usted puede consultarnos a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar del mundo En www.elfinanciero.com.mx Estimado Genaro, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de la semana? Pues la semana, la Secretaría de Hacienda cambió su estimación de crecimiento para este año La cambió de 3% a 3.9% Esto nos hace ver que están más optimistas como nos va a ir como país sin embargo, les comento que esto es solamente un rebote técnico no tiene que ver con un crecimiento estructural de la economía con que esté mejorando la productividad de las empresas del país con que estemos teniendo realmente mejores empleos de mayor calidad, no solo empleos temporales podemos decir que en dos meses vamos a crecer el 5% no importa el número, Gerardo, de todos modos el crecimiento estructural del país sigue detenido porque no se han hecho la chamba que se tiene que hacer que son las reformas estructurales ¿por qué? pues porque nuestros políticos están pensando en las elecciones de este año, en 12 gubernaturas y están viendo 2012 solamente eso no están viendo si México crece o no Estimada Yaneth, desde el punto de vista estructural un tema que menciona acertadamente Genaro hace recientemente unos días se dieron datos claros concretos de que en los últimos 20 años México ha tenido un crecimiento mediocre de 2.6% en promedio en el Producto Interno Bruto y una inflación verdaderamente escalofriante de mayor al 12.5% ¿creerles o no creerles a los funcionarios del gobierno mexicano? Bueno, como dicen los analistas bancarios los analistas de la banca en México no es tan grave o más bien no es para ser felices de cuánto va a crecer la economía este año sino lo grave es que la economía está tan mal o tan dañada como antes de la crisis ¿esto qué significa? pues no hubo reformas no hubo nada, no se hizo nada y pues seguimos igual de mal que se utilizaron válvulas de escape o ha sido la economía informal una válvula de escape en todo este tiempo por la pérdida de crecimiento económico por la caída que se tuvo y lo grave sigue siendo que vamos a crecer sí, vamos a crecer 4, 5, 8% eso no importa sino lo grave es que seguimos tan mal como antes de la crisis y seguimos tan mal como antes de que cayera la economía y esto de continuar así pues podemos llevarnos otra década más y otra década perdida como han sido los últimos dos sexenios Clara Cepeda cuando hablamos de crecimiento de Producto Interno Bruto hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta entre ellas el consumo se tiene que hablar de exportaciones política monetaria política cambiaria la bolsa los mercados bursátiles también son un referente ¿cuál es la opinión tuya con respecto a todas estas variables? ¿tenemos o no condiciones para crecer? pues las condiciones netamente son externas Estados Unidos va a jalar a México en la tasa de crecimiento que realmente concluya este año pero simplemente los mercados están muy optimistas de que México realmente se va a ver beneficiado de este jalón de Estados Unidos sin embargo el tipo de cambio por ejemplo lo refleja en que no vamos a llegar a un tipo de cambio de 10 pesos por dólar como estaba al principio de la crisis el super peso y va a estar fluctuando alrededor de 13, 12 porque es la realidad económica del país independientemente el consumo también se ve afectado y por eso los múltiplos de las empresas tampoco no están muy favorecientes para una inversión más fructuosa este año en el mercado accionario y bueno al final de cuentas en la economía real se ve que las personas están más interesadas por su empleo por su mejor calidad de vida y quizá este 2010 sea que no que crezcamos 3, 9% pero que realmente la crisis el mexicano lo viva y lo vea este año estimado Genaro ¿qué vamos a hacer si necesitamos crecer al 6% al 7% para absorber ese ejército de empleados o de gente que busca empleo un crecimiento del 7% no es fácil no lo tuvimos excepto en 1900 si no me equivoco 97% y bueno pareciera que estamos quedándonos fuera en todos los cuadros de competitividad pues mira no solo no hemos crecido en los últimos 20 años ni siquiera 3% sino que las estimaciones es que México va a crecer en los próximos 20% alrededor del 3% igual que lo hemos hecho si no hay reformas estructurales ese es el gran tema pero también hay muchas otras cosas que se pueden hacer de políticas públicas de eficientar el gasto que es una cosa que el gobierno gasta mucho y gasta mal es una cosa que se puede hacer sin ir al congreso es un año en el que difícilmente vamos a llegar a acuerdos y la población va a tener que seguir buscando las fugas los escapes la economía informal es una seguir yéndose de mojados a Estados Unidos para buscar una mejor condición de vida y lamentablemente también una válvula de escape es el crimen organizado cada vez más jóvenes no tienen acceso a estudios ni a un trabajo formal y pues la delincuencia se los jala se los lleva porque hay buenos sueldos porque hay oportunidades de tener dinero de tener una camioneta y pues lamentablemente yo creo que eso es lo que va a seguir pasando este año para nuestros compatriotas los mexicanos estimada Janet así como hay un país que se llama Tumbuctú existe otro en África que se llama Somalilandia qué decir de Foxilandia y de Calderonlandia estamos o no en esas etapas donde Alicia en el país de las maravillas deja de ser un cuento para convertirse en realidad pues bueno algo es cierto el presidente el empleo no lo tuvimos nunca lo tendremos y yo creo que ya lo perdimos y también pues estamos en Calderolandia si se lo preguntamos a los más de 13 millones que están en la economía informal pues desgraciadamente ellos te darán un sí afirmativo porque muchos creyeron o siguen creyeron en su momento yo creo que a la mitad de este sexenio ya nos siguen pensando igual que iba a ser un mejor año y que habría que apoyarlo yo creo que lo más importante como dicen los mismos banqueros aunque a ellos les fue muy bien en plena crisis tuvieron grandes utilidades en 2009 pues con esta expectativa de crecimiento ellos mismos están poniendo sus reservas de no echar las campanas al vuelo porque faltan muchas cosas por hacer en México pero como dicen no todas necesariamente tienen que pasar por el Congreso no todas necesariamente tienen que pasar por los legisladores donde ya sabemos lo que pasa que no pasa nada sino simplemente empezar a hacerlo no podemos decirle a la gente que se siga esperando que se siga aguantando a ver que va a suceder este año porque no hay mañana no es un hecho que este año va a ser un año difícil y no es que seamos pesimistas ni tampoco que queramos unirnos al club de los optimistas pero si es una realidad que va a ser un año difícil para el que hay que prepararnos todos dado que difícilmente el gobierno vamos a poder esperar algo positivo Clara Cepeda la conclusión de estas tres palabras personas tan pequeñas que son PIB pero que impactan a seis mil millones de habitantes en el planeta y más de 108 millones de mexicanos de los cuales la mitad están en pobreza si efectivamente el gobierno ha sido muy adopta un tono muy positivo en México pero la recuperación es incierta aún con esas estimaciones de crecimiento es dudoso que el gobierno sea capaz de cumplir con las reformas que se necesitan para asegurar la mejora del país y bueno aparte de su guerra contra el crimen organizado que ha estado subiendo de tono y las batallas electorales su pequeño atasco legislativo considero que no va a poder ser posible una mejor calidad de vida para los mexicanos este y los próximos dos años que le restan al gobierno y lo único es que las personas van a tener que estar más conscientes de buscar un empleo de formar un poco más de ahorro para pasar las penurias de este país muchas gracias a nuestros compañeros Genaro Mejía Yanel Deiva Clara Cepeda muchas gracias al equipo de trabajo en la edición y producción Yana Cuchín Margarita Vega soy Gerardo Flores los espero en la próxima emisión de este espacio Línea Monetaria y en esta su casa El Financiero Línea que tenga usted la mejor de todas las semanas El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria El Financiero Línea El Financiero Línea